Presidente. Compañeras, senadoras y senadores, por acuerdo a la mesa directiva, daremos paso a intervenciones de los senadores del Estado de Campeche para referirse al 150 aniversario de la fundación de dicho Estado. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Arón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Pozos, ¿está usted? ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Tres minutos? ¿Cinco? Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, senador. Con su permiso, señor Presidente. Vengo a esta tribuna con el orgullo de ser campechano. Pero más aún, porque el día de hoy, 29 de abril, se ajustan 150 años desde que Campeche pasara a formar parte formalmente como Estado libre y soberano del Pacto Federal. 150 años desde que el presidente Benito Juárez le concediera a Campeche la oportunidad de contribuir con su gente, con su riqueza y con todo lo que en este Estado se produce a la grandeza de México. Un 29 de abril de 1863, se produjo este hecho que a nosotros nos deja un profundo compromiso con la patria. Un compromiso con México, para que a través de sus mujeres y de sus hombres, para que a través de su grandeza, a través de su historia, para que, junto con todo ese entorno, que los pueblos originarios mayas asentados en este Estado, le diéramos a México una aportación fundamental para la soberanía y para su grandeza. Hoy nos sentimos orgullosos, que a lo largo de 150 años, hemos dado lo mejor de sí. Hemos dado la oportunidad de identidad, pero también hemos heredado al mundo cosas muy importantes. Y desde luego, dejando constancia sobrada, muestras sobradas de solidaridad, muestras sobradas de aportación y de respeto a todo el Pacto Federal. Actualmente, mi Estado representa la entidad que contribuye, en una gran medida, a la riqueza nacional, a través de la extracción del petróleo. Que contribuye al patrimonio mundial, con esa reserva ecológica extraordinaria, en sus selvas y en sus ríos, como es Calakmul. Que se da la oportunidad también, con la generosidad de las mujeres y de los hombres, de heredar a México y al mundo esa denominación de campechano, que tiene que ver, esencialmente, con el don de gentes. Pero ya lo diríamos, también hemos contribuido en la historia, con gentes como el maestro de América, Don Justo Sierra Méndez, cuando señalaba que más allá de la ley, más allá del honor, más allá de la patria, está la verdad que debe prevalecer por encima de todos. Esa es la bandera de los liberales, esa es la bandera de los campechanos de ayer y de hoy. Esa es la bandera de la verdad, de la libertad, de la integridad y de la voluntad y el orgullo de mexicanos y campechanos que trabajan por la unidad y el crecimiento del pacto político que se llama México. Felicidades Campeche. Muchas gracias.